Hola Enoch. Buenos días Julio. ¿Qué tal amigo? Muy bien, como siempre encantado de estar acompañándote en los estudios de Onda Paz. Hombre, tú eres un fenómeno, trabajas, eres organizador, trabajas como organizador y también como ejecutivo de ventas y en fin, ¿cómo consigues hacer todo esto? Pues realmente a día de hoy creo que es un milagro. Creo que es un milagro, creo que hay una intervención divina siempre detrás de toda esa orquestra. Creo que la disciplina, creo que el orden, creo que también el empeño, el sacrificio son parte fundamental para lograr que podamos atender todas nuestras obligaciones, desde la familia hasta, como bien dices, nuestro trabajo profesional o nuestro llamado espiritual. Sí, sí. Claro, bueno, hay que tener una buena agenda, una buena organización. Y un buen equipo. Yo creo que el equipo que te acompañe es fundamental. Y yo en ese aspecto, pues primeramente a Dios, que forma parte de Jesús, que forma parte de mi equipo. Luego a mi esposa, que sin ella sería imposible llegar a todo. Y luego, por supuesto, pues la gente que me acompaña en la iglesia, en el ministerio, que es gente también con ese ADN, ¿no? De trabajo, de sacrificio. Y desde aquí aprovecho también para mandarles un saludo a todos, que hoy ha habido varios que no han podido acompañarme, pero seguro que van a estar escuchando esta entrevista. Bueno, sabes, hablando de Jesús, el tema de cómo liderar al estilo de Jesús, hay un libro muy bonito, que es un libro que salió al mercado secular de James, no me acuerdo, el apellido es muy americano. ¿Philip Jensei? No, James, se llama James, él, y el apellido es muy americano, pero ahora no recuerdo. El libro es La Paradoja, La Paradoja, y se habla de cómo organizar equipos al estilo de Jesús, como y tal, y bueno. Esto está novelado, en forma novelada, pero es una verdadera inspiración. Bueno, de hecho, en seminarios de liderazgo y de organización de equipos, se imparte, de hecho, las claves de La Paradoja. Hay otro libro, y es muy interesante ver cómo Jesús es el modelo a seguir, ¿no? Con sus doce, y cómo lideraba, lo que pasa es que Jesús parece que lo hacía instintivamente, pero bueno, él es el maestro por excelencia, ¿no? Desde luego, ¿no? Habría libros, yo creo, para poder definir todo lo que él nos reveló, ¿no? Nos enseñó, pero desde luego, a nivel de liderazgo, creo que en la gestión de equipos, en la gestión de personas, siempre he creído que él es el mayor líder de la historia y quien lo hizo de la mejor manera posible, y para mí, pues también es una grandísima inspiración. De hecho, muchos autores americanos, como tú bien indicas, que se basan muchas veces, éxito de ventas, me refiero, o sea, gente que está en el top, que se basan en la Biblia, o sea... Creo recordar que es James Hunter, James Hunter. Bueno, de todas maneras, pues nada, estás aquí porque, entre otras cosas, porque Miel San Marcos y todo su grupo puede venir, ¿no? Miel San Marcos, con toda su banda, así es, Mirsen Sini, el pastor Adrián Casas, un servidor. La verdad que este año tenemos un elenco, tenemos un equipo que nos va a llevar a dar un paso adelante, ¿no? En lo que es la celebración del congreso que venimos celebrando, pues, bien anualmente, el congreso SET. Y, pues, estamos muy expectantes, sí, la verdad, de todo lo que Dios, a través de cada uno de nosotros, pues va a estar desatando, va a estar atrayendo, ¿verdad?, a los corazones, a las familias, a las vidas. Así que los días 6 y 7, ¿sí?, de diciembre. 6 y 7 de diciembre. Ya queda poco. Bueno, el día 6 de diciembre será Comienza SET, ¿no?, que es el evento en un lugar determinado. Y el día 7 es el concierto, ¿no? Sí, este año el formato, cada año nos gusta ir a un paso más, ¿no?, a llevar algo nuevo, mejorar, crecer. Llevamos ya tres ediciones de este congreso y este año creímos que era algo muy, muy, muy interesante el poder aprovechar estas fechas, que van a ser el 6 y 7, que es un viernes y un sábado, que son festivos en toda España, para aprovechar y que también hubiera una parte importante que no fuera solo alabanza, ¿no? Hemos visto cada vez más la necesidad de que los jóvenes se acerquen a la palabra de Dios. Y por eso el viernes, pues, vamos a tener un formato nuevo. En la mañana habrán tres speakers, van a haber tres pastores que van a traer un tiempo de reflexión, una palabra, yo creo que, muy orientada sobre todo a los jóvenes, a gente que tenga ese espíritu juvenil, en relación al lema, que este año es Más que vencedores. Vamos a estar girando en ese desafío. Hablamos del viernes 6 porque es un día festivo y entonces... Exacto, es un día festivo. Ese día va a estar, vamos a estar en el Casinet de Osta Franks, en el teatro, allí muy cerquita de la estación de Sanz, pegado. Y en la tarde, este año, otra de las novedades que hemos hecho ha sido un concurso, un concurso musical. Siempre desde que nació el Congreso SET creímos que no debía ser algo de puertas para adentro, de nuestra iglesia o de nuestras iglesias, sino que debía ser algo para la ciudad, ¿no? Y en esa línea creímos conveniente el abrir esa participación y estamos muy contentos porque el día que hicimos los castings vinieron diferentes ministerios, vinieron de gente joven de aquí, de Barcelona, que está haciendo un trabajo realmente excelente con la música, con sus artes y finalmente escogimos a uno. Uno fue el que se tomó para ser representante y juntamente con él, que es L3M, juntamente con este ministerio, con este joven, tendremos el concierto de Mirce en cine, que es también una novedad porque es un segundo ministerio que estamos también invitando. Él es argentino junto con su esposa, Sole, y vienen desde Miami y ellos van a estar a cargo de llevar el concierto el viernes, el viernes 6, ahí en el casinete, en el teatro. Así que, bueno, un día muy completo. Sí, 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 sí. Qué lástima. A mí me gustaría estar, pero estoy justamente en Murcia, ese puente. Pues mira, desde allí tenemos a un buen número de hermanos que se vienen, que cogen un autocar y van a estar por aquí. De hecho, Entre Cielo y Tierra, que es esta banda, este grupo musical que son de Murcia, precisamente. Son de Murcia, sí. Ellos van a estar también el sábado ya en el estadio, haciendo de teloneros también. Ya es la segunda vez que los invitamos. La verdad que la última vez nos quedamos con la boca abierta. Cuando los vimos en el escenario, fue algo increíble. Estos chicos están, pues bueno, creciendo en su ilesia local, pero al mismo tiempo también dejándose utilizar, ¿no? Pagando el precio para ir más allá de las cuatro paredes. Y ellos, pues fíjate, ahora que lo comentas, vienen desde Murcia. Pero bueno, algo tendremos que hacer contigo, porque de las cuatro que llevamos no has podido asistir a ninguna. He estado, creo, acudiendo. Claro, depende qué fecha sigo. A veces sí. La verdad que me encanta mucho a mí el San Marcos y su grupo. Es uno de los grupos que me gustan. Además son frescos y tienen una buena música. Y bueno, suenan así. Bueno, pues estarán el día 7. Cuéntanos un poco exactamente cómo podemos acceder. ¿Se puede acceder a las entradas para el sitio exactamente donde va a ser? Mira, sobre esto que comentábamos recién, ahora que comentabas, ¿no? De que te gustaría venir. La verdad que vamos a tener un buen grupo de pastores que van a estar viniendo. Y yo estoy siempre muy contento de eso, porque realmente para mí dice mucho, ¿no? Cuando un pastor o una familia pastoral junto con su grupo de jóvenes pueden venir. Porque creo que es importante que podamos apoyar desde el liderazgo de las iglesias o desde el líder de jóvenes. Momentos así en los que creo que de alguna manera no es algo de una iglesia o de otra, sino que es algo más de todos, ¿no? De todos hacia nuestros jóvenes. Y sí, pues el sábado vamos a tener en el estadio, va a ser este año, Julio. Damos un paso ahí hacia nuevos horizontes. Sí, sí, hombre, ya lo creo. Habíamos estado siempre en lugares municipales, como las cocheras de Sands, en la última edición, que tuvimos que hacer dos pases porque se quedó, la verdad, que el lugar sin entradas a bastante tiempo del evento. Y en esta ocasión, pues hemos dado ese paso de ir al San Jordi, al San Jordi Club, al anexo del Palau, que está justo al lado, que es un lugar, pues también un estadio hermoso, precioso. Un lugar que si miras la agenda, pues siempre está lleno de artistas de primera talla, de gente que le gusta venir a Barcelona, traer su música. Y pues creímos que ahí también teníamos que llevar a Jesús, ¿verdad? Teníamos que llevar ese desafío de la sed por él. Y pues todo el que quiera, todo el que quiera puede contactarnos a través del WhatsApp, del 603-422-977. En ese WhatsApp, el 603-422-977, es el WhatsApp oficial desde el que estamos dando toda la información, conectando. Recuérdalo otra vez. El 603-422-977. Ahí estamos atendiendo juntamente todo un equipo de hermanos para darle información que haga falta. Tenemos pues diferentes promociones que en estos días van saliendo para poder asistir los dos días. Incluso hay una que está muy bien ahora, que son los dos días por unos 20 euros. Y bueno, pues lo que estamos tratando, ¿verdad? Es de que todo el mundo que quiera pueda venir, no venga solo. Traiga algún amigo, traiga alguna persona quizás para que viva una noche de concierto diferente. En esa noche, pues obviamente, como hemos hecho desde que empezó el Congreso, se va a dar la oportunidad a todo el que quiera, ¿verdad?, de poder dar ese paso en su vida, de ser un más que vencedor. De abrir su corazón a Jesús, ¿verdad? De que esa sed que a través de todo el Congreso, pues creemos que Dios pone en la vida de los jóvenes, no se quede solo en eso, en una emoción o en un momento, sino que haya decisiones que puedan, pues cambiar, ¿no?, transformar, salvar vidas. Así que, pues estamos ahí, estamos ahí en ese WhatsApp. También nos pueden encontrar en Congreso SET, en las redes, en el Facebook, en el Instagram y pues en la propia agenda del Palau, en la propia agenda del estadio. Allí también están nuestros datos de contacto. Si alguien se mete en la web, pues ahí va a encontrar el teléfono, va a encontrar todo lo que necesite para poder informarse. Recomendamos que lleguen con tiempo porque, bueno... Será el día 7 de diciembre, por la tarde, en el anexo del San Jordi, en el Palau, que es enorme y que hay una... bueno, que es un escenario magnífico. Además es bonito porque es grande, pero a la vez está muy bien dotado de acústica y de comodidad y de todo. Sí, sí, sí. Vamos a... Hemos realizado un proyecto con la gente del Palau, pues profesional, a nivel de acústica, a nivel de medios, porque queremos, precisamente, ¿verdad?, que esta noche pueda ser una noche en la que Barcelona, en la que todos los medios que este lugar nos ofrece, pues estén puestos al servicio, ¿verdad?, de ministerios cristianos para que pongan el nombre de Jesús bien alto y para que todos los que vayamos podamos disfrutar pues de una oferta que a veces es escasa, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo me estuve mirando la oferta que hay y la verdad que hay grupos de todos los estilos, pero de todos los estilos. Y, sin embargo, grupos cristianos, pues no hay, ¿no? Y para nosotros es una alegría el poder llevarlos hasta allí, abrir esas puertas y que toda Barcelona, y bueno, y están llegando gente desde Francia también, desde Italia, desde otras ciudades de España, pues puedan venir y juntos, pues, gozarnos, ¿no?, en la presencia de Dios. Muy bien. O sea, viene gente de Murcia, de la iglesia Bexaida, ¿no? Sí, de Bexaida, vienen desde allí, de Bexaida, viene un buen grupo, desde Valencia, el nombre de todas las iglesias, no me lo sé, porque me van avisando que vienen de tal ciudad. Tu tío es pastor de esta iglesia Bexaida, ¿no? Correcto, Juan Miguel, Juan Miguel. ¿Vendrá él también? Él también va a estar. Ah, muy bien. Sí, 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 es uno de estos pastores que te mencionaba antes, que viene con su grupo de jóvenes, que ese día, pues, es uno más entre los jóvenes. De hecho, ha venido siempre, como otros muchos pastores también, desde el primer evento que hicimos, pues han estado apoyándonos y están apoyándonos, y la verdad que yo desde aquí, pues, les mando un cariñoso saludo y un abrazo muy grande, porque realmente, pues, cuando hay un pastor, ¿verdad?, que tiene una visión de hacer algo, el hecho de sentirse apoyado por otros pastores, creo que hablan mucho en favor de la unidad, de la madurez, ¿no?, de los ministerios que nos preceden, y creo que también, de alguna manera, nos hace fuertes, ¿no?, a todos. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿no?, ¿no?, además, tu tío tiene una palabra bonita, interesante. Sí, pues, oye, la cuestión es que va a ser entre el día 6, en el casinete de Osta France, por la mañana y por la tarde del concierto también, de este hombre que viene de Miami, que es hispano, ¿no? Él es argentino. Es argentino. Emir Sensini, junto con su esposa, son argentinos, y es un argentino muy especial. Yo, la verdad, que desde el primer día que lo escuché, escuché sus canciones, escuché cómo le canta a Dios, antes hablábamos con Alejandro, aquí con el técnico, me decía que para él era como el nuevo Marcos Brunet, ¿verdad? O sea, realmente cada cantante es único, ¿no? Y no se puede, no se puede muchas veces comparar, ¿no?, la emoción de uno, el estilo del otro, pero pese a ser alguien muy joven, le veo un corazón muy noble, muy humilde, y creo que para los jóvenes de Barcelona, Dios tiene algo muy especial con él este día 6. Qué bonito. Día 6, por la... Bueno, todo el día, mañana y tarde, en el Casinet de Osta France, y por la mañana, pues, algunos talleres. Sí, van a ver las plenarias. Plenarias. Vamos a tener con nosotros una palabra de Adrián Casas. Sí. Adrián Casas es un pastor, pues, bueno, yo creo que mucha gente, muchos de los oyentes... Adrián, un hombre muy experimentado en centros de rehabilitación y con una trayectoria muy dilatada, sí. Es el presidente, es el presidente de, como bien indicas... De Nueva Frontera, ¿no? De Nueva Frontera, de esa asociación que tiene un montón de centros en toda España, que ayudan a jóvenes y adultos a salir, pues, de vicios, de drogas, de alcohol, de prostitución, y, pues, cuando pensábamos, ¿no?, en quién podíamos invitar para que viniera también a predicar, a traer una palabra, ¿no?, de reflexión para los jóvenes, pensábamos que él podía ser una persona muy, muy adecuada porque es alguien que lleva muchos años, ¿no?, de trayectoria, de testimonio, sirviendo aquí, en España, en Barcelona, y nosotros, personalmente, lo hemos tenido alguna vez en la iglesia y siempre que ha venido ha sido una gran bendición. Dios lo ha usado de maneras increíbles, ha tocado a mucha gente y, para mí, personalmente, es un gozo y es un honor el poder contar con su participación, con su apoyo. También tendremos a, esperamos a Emir, trayendo una palabra, que pueda estar inspirando a los jóvenes en Barcelona. En esa visión que te hablaba antes, ¿no?, de que no sea solo adoración el Congreso este año, pues, creemos que es algo también muy bonito, que un joven que quizás muchos, pues, anhelan o aspiran, ¿no?, a poder imitar, darle también la opción de que pueda hablarles al corazón. Y luego, pues, estará un servidor. Estaré yo también predicando, trayendo una palabra para los jóvenes en la mañana. Las puertas se abrirán a las nueve y media. Empezaremos a las diez y media. Y en la mañana será por orden de llegada. No va a haber como en la tarde diferentes opciones de entrada, sino que va a ser por orden tal como van llegando los hermanos, pues, nos vamos acomodando. Y en cuanto llegue la hora, pues, empezará. Creo que para el sábado, perdón, para el viernes, quedaban unas cien sillas. El teatro es más pequeñito. Hay menos capacidad. Entonces, se va a llenar antes. Pero aún quedaban. Aún quedaban algunos asientos libres para si hay gente que se anima. ¿También en la página web se pueden inscribir? Sí, también por la página web. Recuérdanos la página. La página es www.congresoset.com y de ahí te deriva una página en ProTicketing, que es la plataforma que hemos escogido en esta ocasión para que todo vaya bien. Anteriormente vendíamos las entradas en papel, en mano. Teníamos a diferentes personas que las llevaban, pero ya por razones de seguridad, pues, el estadio no nos permite hacer este tipo de distribución y ahora, pues, hay que hacerlo a través de la página web de ProTicketing o, como digo, pues, en congresoset.com. Muy bien. Y esta oferta que hablábamos de los 20 euros incluye el acceso a los dos días. Ah, muy bien. O sea, que si antes de comprar las entradas, claro, nos conectan a través del WhatsApp, pues, ahí pueden enterarse de cómo eso va con un código promocional y de esa manera, pues, aprovechan y pueden estar los dos días disfrutando, ¿no?, de este tiempo que esperamos pueda ser de mucha bendición. Día 6, set 2019 en el Casinet de Osta France y también mañana y tarde con plenarias y también el concierto de este hermano. Emir Sansir. Emir Sansir. Y luego, el día 7, el gran concierto con Miel San Marcos y su banda en Barcelona, en el anexo del Palau San Jordi. Bueno, y las entradas, pues, ya en set 2019.com. Exacto. Tres W, congresoset.com. Congresoset.com. Y si no, y si quieren más información, pues, en el WhatsApp. Sí, recuérdanos. En el 603-422-977. Sí. 603-422-977. Ahí estamos, pues, yo diría prácticamente las 24 horas, porque hay gente que a veces nos está contactando en unos horarios de otras latitudes. Sí. Y estamos ahí tratando de contestar a todos. Claro. Que es algo también hermoso, ¿no? Yo cuando, cuando hay estos momentos, estamos, y desde aquí, mira, aprovecho hoy que tengo el micro aquí delante, Julio. Sí, digo, bueno. Porque estamos teniendo gente que nos está pidiendo también alojamientos. Tenemos jóvenes que vienen desde otras partes de España y se están encontrando que el tener aquí un, ¿verdad?, un hotel o un lugar donde dormir les encarece mucho. Encarece, sí. Y estamos, pues, eso, estamos haciendo un Airbnb cristiano. Estamos buscando hermanos que quieran practicar la hospitalidad. Sí, es una buena idea. Esto es muy común en los países de Europa, entre cristianos. Sí, sí, lo es. Muy común esto de alojamientos. Así. Bueno, pueden, a través del WhatsApp y también del Facebook, ¿no? Por supuesto. En el Messenger pueden enviar los mensajes, ¿no? Por supuesto. En el Congreso. Arroba, Congreso, Zed. Arroba, Congreso, Zed. Y luego también en el Facebook, por el Messenger. Exacto. O sea, yo ofrezco mi casa, tengo posibilidades de albergar a tal matrimonio, personas, así, o sea, chicas, chicos, etcétera. Exacto. Estamos avisándoles de que se traigan un... Para dormir un saco. Un parapeto. Exacto. Una colchoneta de estas, sí. Y en cualquier recibidor, en cualquier comedor, en cualquier habitación donde se pueda poner. Estamos hablando también con algunos pastores que nos están cediendo su local. Sí. Y desde aquí también, pues, quiero darles las gracias a todos ellos. Creo que es algo bonito el ver que una ciudad, pues, de alguna manera se une, ¿no? Para también recibir a gente que venga de otros lugares. Estos chicos tienen una agenda muy apretada. Todos ellos, me refiero. Y conseguir que por un par de días estén aquí en Barcelona, específicamente pensando en los jóvenes de aquí, creo que merece por parte de todos, ¿no? Pues, nuestro mejor esfuerzo para que el mayor número de personas, pues, puedan escuchar, ¿no? Ese mensaje, puedan escuchar esa palabra y puedan sentir también, pues, todo lo que Dios pueda estar queriendo poner en sus vidas a través de este tiempo y de este congreso, ¿verdad? Así que, pues, desde aquí eso, animar a todo el mundo que tenga, pues, quizás unos panes y unos peces para sumarlos a este tiempo, a este congreso y, pues, lo pueden hacer como tú, bien decías, a través de las redes, a través del WhatsApp, avisarnos y estaremos buscando la mejor combinación, como tú decías, pues, familias, hombres, mujeres, para que también puedan estar esa noche, pues, hospedados y bien, ¿no? Aquí en Barcelona. Así es. Pues, ahora nos deja Alex con el mensaje, con la cuña, para que tomen buena nota nuestros oyentes del evento de set 2019, es 6 y 7 de diciembre, ya que lo tenemos allá a la vuelta de la esquina. Pues, Enoch, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y poder hacer una llamada a atención para que no nos pasemos de largo de un evento importante que puede convocar a muchos con un grupo sensacional como es Miel San Marcos, en concierto. Pues, muchas gracias a ti, Julio, por la invitación, a todo el equipo, a todos los oyentes de Onda Paz. Siempre es para mí un... vaya, me llena el corazón, ¿no?, de gozo poder estar aquí acompañándote, acompañándote, ver todo lo que hacéis a través de este Ministerio de Radio y, pues, también, decirte que hay un par de entradas para ti y Emi, que a ver si en alguna ocasión... Sí, hombre, la verdad es que... ...los podéis aprovechar. Sí, sí, esto... la verdad es que nos perdemos en muchas cosas así, pero esto que forma parte del rol, ¿no? Nosotros seguiremos ahí, seguiremos intentándolo. Bueno, pues, nada, un abrazo muy fuerte, querido amigo. Otro grande.